Te quiero contar de una aplicación buenísima que te mantendrá al tanto de todas las noticias del mundo del fútbol. Se llama OneFootball. Es la mejor aplicación para los futboleros. Está disponible en iOS y en Android. Además tiene una excelente valoración y es totalmente gratis. ¿Cómo usarla? Es muy sencillo ya que es una app muy amigable. Primero sigues a tu equipo favorito o a tus jugadores favoritos. Así la aplicación te dará notificaciones con los goles, alineaciones, partidos, tarjetas. Te enterarás de todo lo que está pasando y lo mejor que es en tiempo real. Podrás estar pendiente de todos los partidos de todas las ligas del mundo minuto a minuto. O si te interesa la Champions League, te cuento que OneFootball nos mantiene al tanto de toda la actualidad futbolística. Aquí en la cancha con bombalé te la recomiendo 100%. Descárgala, es totalmente gratis. Te dejo el link en la descripción. Estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con Bombalé. Donde el día de hoy daré mi opinión de lo sucedido con el término del campeonato chileno. En todas sus divisiones. Una vergüenza. Un robo a mano armada. Es una delincuencia lo que hicieron. Porque si es que se hace un campeonato, que suben dos equipos y bajan los dos últimos, se tiene que cumplir eso por rendimiento. La Universidad de Concepción fue una vergüenza este campeonato con Bozán. Universidad de Chile, que estaba un puntito, por diferencia de goles, más arriba de Iquique, una vergüenza, ha ganado cuatro partidos. Iquique, un mal rendimiento también. ¿Por qué ellos tienen que estar primero que Wander, que hizo las cosas bien, que ganó 13 partidos, 46 puntos? Porque se intentó jugar en la fecha 25 y jugó Iquique con la galera. Al minuto 66 entraron de la Garra Blanca, que ya no se sabe en este país si son montajes, si están hechas las cosas, porque habían cuatro carabineros, me dijeron. O sea, cero seguridad en el estadio y lo hacen en la Florida. Al lado de donde se junta la Garra Blanca en el Monumental. Bueno, pero ¿qué le vamos a pedir a Moreno? Que no le conocemos ni la voz. Primero hola, después de la decisión, salió arrancando. Con los malos resultados de ruedas, nunca ha dado la cara, nunca ha hecho una conferencia de prensa, explicando por qué sigue este colombiano con tan mal rendimiento. Es nuestra selección. No es la selección de Moreno, ni de Heller, ni de todos los dirigentes que están ahí, que el que tiene la vietera más grande se queda en primera división. Así nomás. No aprendieron nada de la crisis que hay en Chile, que fue por estas mismas cosas. Injusticia. Injusticia es estar pagando el CDF y no haya ni un partido. Injusticia es que no intenten realizar algo un poco más justo. Pero premiar a los últimos y perjudicar a los primeros de la primera vez es el colmo. También perjudicarán a San Marco. Entonces, si queda la embarrada, un terremoto, lo que pasa, una catástrofe, lo que pasa es que los dos últimos bajan. ¿Por qué no pasó eso? Porque Iquique estaba peleando su punto también. Entonces, ahí entran las billeteras y qué nos conviene más y cómo se gana más plata. A Colo Colo no le conviene que baje Universidad de Chile. Por eso es que votó que no hubiera ascenso ni descenso. Porque Colo Colo llena el estadio con Universidad de Chile. León las cosas como son. Y la ANFP está manejada por Moreno, una persona que no habla. Y que por sus antecedentes tiene todos los méritos para estar en la ANFP. Porque para estar en la ANFP hay que ser tránsfuga y arreglarse los bigotes entre los que están. ¿Por qué no dejaron subir a Santiago Wander y a la Serena y juegan con 18? Entre 18 partes no quisieron. Y estos dirigentes tienen 1.400 años. no mueren nunca. Son Anunaki. Por eso en divisiones inferiores son los mismos. En Universidad Católica son los mismos en cadete. Porque es una mafia el fútbol chileno. Entonces los jugadores son los de los representantes. Está todo arreglado. Por eso es que el fútbol chileno está como está. En la Copa Libertadores digo jugo Copa Sudamericana jugo. Felicitada a la Católica por ser el puntero lejos de la primera se merecía obviamente ser campeón. Pero si se merece ser campeón él se merece ser campeón Santiago Wander y subir Santiago Wander. Entonces falta que golpee en la mesa. El fútbol chileno está muy malo internacionalmente. No pasa ni una fase y no se dan cuenta que hay que hacer un recambio. Y ese recambio lo había hecho Bielsa y lo echaron todo a perder. Todo. Él vino a entrenar fútbol. Quería ser campeón y primero acá no hay esa convicción ya. Acá está la pillería que se arregla entre cuatro paredes así no se arreglan las cosas del fútbol. El fútbol se arregla en la cancha jugando. O por último un partido para definir sin público se inventa algo pero no no puede perjudicar a una institución así es una vergüenza el fútbol chileno si es que uno no saca la voz y si no sacamos la voz se va a destruir todo lo lindo que se hizo ser bicampeones de América ¿por qué? Porque Rueda no supo manejar el camarín tenemos un presidente fantasma que no existe Rueda también tenía ganas de irse ¿por qué te dijeron váyase por favor junto a Moreno váyase y todos los secuaces o creen que nos sigue trabajando gente de Jadwe en la ANFP obviamente que sí pues por eso están los cajones todos escondidos una lástima bueno pero hoy estoy en la cancha con Bombalé para analizar de fútbol pero sí tenía que hablar de este tema que comenzaré a hablar de la Champions League que podrán seguir todos los partidos acá en la cancha con Bombalé que es un gran campeonato y que hay que mirar siempre hacia arriba para aprender de lo bueno y de las organizaciones bien hechas cosa que no ha hecho la ANFP nunca y que ha demostrado cómo está la selección chilena y que ha demostrado cómo hemos participado internacionalmente una vergüenza ojalá que mejoremos que entre gente de calidad al fútbol para poder crecer y para que nuestros hijos puedan ir a un club a probarse sin que le roben la zapatilla o sin que tengan un entrenador resentido social porque son siempre los mismos que están y que han estado por eso es que Chida está como está por eso es un recambio bueno ese es el programa del día de hoy que se despide con mucho efecto a todos los suscriptores y a Pierre Bonvalet en la cancha con Bonvalet voy a contarle una aplicación buenísima que te mantendrá al tanto de todas las noticias del mundo del fútbol se llama OneFootball es la mejor aplicación para los futboleros está disponible en iOS y en Android además tiene una excelente valoración y es totalmente gratis ¿cómo usarla? es muy sencillo ya que es una app muy amigable primero sigues a tu equipo favorito o tus jugadores favoritos así la aplicación te dará notificaciones con los goles alineaciones partidos tarjetas te enterarás de todo lo que está pasando y lo mejor que es en tiempo real podrás estar pendiente de todos los partidos de todas las ligas del mundo minuto a minuto o si te interesa la Champions League te cuento que OneFootball nos mantiene al tanto de toda la actualidad futbolística aquí en la cancha con un balé te la recomiendo 100% descárgala es totalmente gratis te dejo el link en la descripción con un balé con un balé con un balé con un balé con un balé